Estamos de visita en Pueblo General Belgrano con el Intendente Jacinto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, cabrero. Un gusto saludarte. Bueno, andamos viendo un poco que muchas obras en la ciudad, obras que son importantes para Pueblo Belgrano, ¿verdad? Sí, por suerte hemos podido ahora iniciar un plan de obras, que son obras menores, pero como vos decís, muy importantes para los vecinos, por lo que significa Pueblo Belgrano, por lo que siempre hablamos, que Pueblo Belgrano tiene apenas 5 o 6 años de existencia como municipio y nos falta mucho, nos falta mucho por hacer. Y todo lo que sea avanzar, por ejemplo, en veredas, que el pueblo no tiene, avanzar en cordón cuneta, que apenas un 15 o 20% de la localidad tiene, todo es que para otras localidades puede ser poquito, pero para nosotros significa mucho. Nosotros estamos trabajando en lo que es la cloaca, que alrededor del 30 o 35% del pueblo tiene, avanzamos en la cloaca y después, enseguida que pasa la cloaca, trabajamos sobre la mejora de la calle y ahora estamos armando planes de cordón cuneta. Si bien muchos vecinos se han visto beneficiados, o se verán beneficiados prontamente, con el plan más cerca que nos dio la posibilidad de hacer el cordón cuneta en unas 30 cuadras aproximadamente de la localidad, también ahora estamos armando algunas ordenanzas para otras zonas específicas de la ciudad donde el vecino contribuya, o sea, más allá de que el municipio ponga lo que es movimiento de suelo, porque hoy tenemos una máquina retroexcavadora para hacerlo, que ponga los materiales de todo lo que sea el movimiento de suelo, que es la brosa compactada, el personal, que el vecino colabore con lo que es el hormigón armado para el cordón cuneta. Y lo mismo, como te decía, en veredas, en veredas sí hacemos simplemente con fondos municipales, salvo la bicicenda que une con Golewechu, que si bien hoy está parada, está incluida dentro del plan más cerca, después el resto de veredas que estamos empezando, todo lo que tiene que ver con los accesos a las escuelas, las avenidas más transitadas, o por ahí que es donde nosotros detectamos que los vehículos andan a mayor velocidad, en esos lugares hacer veredas que, como te digo, será poco hacer una vereda, pero por lo tanto no tenía ninguna, entonces avanzar en eso es muy importante para el vecino. ¿Y notás que el vecino se da cuenta de estas intervenciones? Sí, sí, la verdad que yo desde un año a esta parte, vos sabés que por ahí pasamos los primeros meses de gestión donde estuvimos muy cuestionados por montones de cosas, primero porque fue difícil lo que fue el 2012, donde iniciamos nosotros, la inexperiencia, pudimos cometer errores, por ahí estuvimos muy cuestionados, las cuestiones estuvieron muy difíciles. ¿Una interna grande? Sí, una interna, yo fui intendente con el 29% de los votos, entonces eso genera que el 71% no nos habían votado y desconfiaban de nuestra gestión. Pero yo desde un año a esta parte he notado que el vecino tiene una comunicación mucho más fluida, que ya nos llegan, que llegan sugerencias y no críticas, hay muchas diferencias en una palabra o en la otra, que es la crítica y querer imponer, a sugerir, muy bien, podríamos hacerlo de esta manera. Entonces veo que esa comunicación con vecinos, y en estos temas puntuales que tienen que ver con la seguridad, donde uno apunta directamente al vecino, o sea, mejorar las calles es fundamental para el acceso. Se nota, si recorres el pueblo de un año y medio a esta parte, ha cambiado muchísimo las calles del pueblo, nos faltan menos, algún vecino me dirá, pero ¿cuánto? En mi calle no puedo transitarla, dos días de lluvia, pero sí, porque nos falta mucho, pero hemos avanzado mucho. Esto que la brega, el otro día yo recorríamos, los lugares donde estábamos haciendo brega, los vecinos muy agradecidos que hayamos tenido esta iniciativa, y lo mismo en lo que tiene que ver con la feria artesanal, que le va a dar la posibilidad a emprendimientos familiares, de ubicarse, de tener una salida laboral, son todas cuestiones que apuntan a la calidad de vida del vecino, y entonces, como vos decís, el vecino lo valora. Mencionás el tema de la feria, ¿ya tienen detectado qué tipo de emprendimientos van a estar ahí o no? ¿Se han acercado, han charlado con ellos? Sí, la verdad que desde que esto ha sido público, muchos vecinos, muchas familias se han acercado, y la idea es hacerlo no solamente artesanal, o sea, no solamente feria artesanal, porque el pueblo de la verdad no es chico, y tal vez realmente artesanos, artesanos, no hay más de 6 o 7, porque como son emprendimientos familiares, 6 o 7, que por ahí les interesa tener un puesto de venta ahí. Ponerle que lleguen a 10, nos estarían sobrando 6 lugares, que la idea es que acá hay muchos productores hortícolas, pequeños productores hortícolas, de darle algún lugar para vender su producción. Después también aquellos que tienen productos, o sea, no que elaboren ahí, productos alimenticios ya están enfrascados, y que están, digamos, con todas las habilitaciones pertinentes que corresponden a los alimentos elaborados, bueno, también darle esa posibilidad. Son todas cuestiones que, digamos, como te decía anteriormente, darle una salida laboral familiar. Y bueno, si bien la feria, recién nosotros pensamos en ponerla en funcionamiento desde el mes de diciembre, tendrá seguramente un costo para el feriante que es muy bajo, que da razón a la idea del consumo eléctrico, poder pagar el consumo eléctrico de la zona. Tenemos un tiempo, tenemos unos dos meses todavía para elaborar bien y definir bien quiénes van a ser las personas y bajo qué condiciones estarán instalándose. Recién pasado veía cómo ha avanzado el salón de usos múltiples. ¿Cuál es la idea de su utilización, una vez que esté culminado? Bueno, la prioridad es el área de tercera edad. Nosotros hace dos años creamos lo que es el área de tercera edad en Pueblo Grano, cuestión que no existía, no había ninguna cobertura sobre los vecinos más grandes de la zona. ¿Tienen muchos? Y justamente eso, y nos dio un resultado que al principio dijimos vamos a probar, a ver qué sale, dando un poco de gimnasia. Hoy tiene un montón de actividades y son más de 30, a veces llegan hasta 40, 45 personas, pero son más de 30 los que vienen a menudo. Entonces eso la verdad que nos llena de satisfacción porque ya te digo, lo iniciamos con un poco de requemón, a ver si se acercan o no, empezamos con gimnasia, después han hecho actividades de pintura, de teatro, hicimos unas canchas de tejo y durante los fines de semana se distraen muchos en esta cuestión, hacen festejos de cumpleaños, distintos aniversarios celebran. La verdad que se ha hecho un grupo humano muy lindo que uno las ve en su mayoría son mujeres con muchísima energía y bueno, el primer destino de este salón de uso múltiple que sí, que nos queda, yo creo que en un mes estará terminado y en un mes y medio lo estaremos inaugurando. El primer destino es la tercera edad y después como dice la palabra, uso múltiple, generar distintas cuestiones que necesitan un espacio, no es un salón grande, es un salón que tiene 10 por 6, un salón chico, pero para pequeñas reuniones, para pequeñas charlas, también la tercera edad realiza charlas médicas y no solamente esta franja de edad, sino otras cuestiones que por ahí que el centro de salud a veces necesita para realizar charlas y no tiene lugar, sería un buen destino y como te digo, para todo lo que sea útil para el vecino de Puebla Verá. Estaba pensando mientras me decías lo de tercera edad y cómo ha cambiado esto en los últimos años, porque antes uno era viejo y ya no servía nada y quedaba en el trincón, por lo menos aquí en nuestro país, y hoy en día la verdad que hay actividades físicas, recreativas, viajes, turismo, muchos municipios han tomado esta iniciativa de ocuparse de los abuelos. Sí, y dijiste viajes, justamente la semana pasada fueron un grupo de la tercera edad de 21, si no me equivoco, 21 personas, fueron hasta San Antonio de Areco, pagados por el municipio el viaje y ahora las estamos tentando para cinco días en Embalse de Córdoba, que es un viaje que se puede conseguir a través de la Secretaría de Turismo de la Nación. Todas estas actividades que, como voy a decir, pero vos sabés que es notable, yo participo mucho cuando se juntan a jugar al tejo, cuando voy, cuando realizan algún cumpleaños, ellas me invitan y participo mucho y la verdad que es notable la predisposición para generar actividades del grupo de aquellas, por ahí, abuelas que vos las ves que están más quietitas, que no tienen actividad y las ve ahí en el grupo unidas y formando parte, haciendo gimnasia, en el verano van a las termas, la verdad que hay que seguirlas también, hay que seguirlas porque por ahí tienen un ritmo agotado. Bueno, y yendo al otro extremo, ¿hay novedades para los más chiquitos? Para el jardín, veo que también viene avanzando bien la obra esa. Sí, el jardín materno infantil, otra, una obra que ha empezado en la gestión anterior, que uno, como yo siempre digo, lo que dejó la gestión anterior, que uno considera que es bueno, útil, pero por más que no esté de acuerdo, hay que seguirlo y hay que avanzarlo y trabajarlo. Es una obra sumamente ambiciosa para lo que es la infraestructura municipal, muy costosa, porque esa obra se inició con fondos municipales, nosotros el primer año tuvimos una cuestión legal, que la constructora que había sido, que esa constructora no cumplió, tuvimos una demora importante ahí, pero es una obra muy cara para lo que es un municipio de Pueblo de Grano, pero la estamos avanzando. Hoy en día estamos terminando con todo lo que es el techado, ya estamos armando el pliego licitatorio para las aberturas y la colocación de las aberturas de la zona, y hemos revocado en gran parte, o sea, el revoque es, para la protección de la obra que se está realizando, pero es muy grande, tiene un salón de 10 por 14 metros, con baños, después tiene 3 salas de 8 por 7 metros cada una, tiene oficinas, baños también para las salas, la verdad que es muy grande, más una galería importante, que nos ha costado mucho afrontar la obra, pero de a poquito las vamos avanzando y ya le queda poco para terminar, así que espero que el año que viene la podamos tener en marcha. Tomo eso que dijiste, las cosas buenas que hizo la gestión anterior las continuamos, ¿hubo cosas que decidieron no continuar? ¿Te topaste ante determinadas situaciones y dijiste no, esto no? No, 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 no sé decirte puntualmente así, es buena la pregunta, yo por ejemplo, cambiamos muchísimo lo que tenía que ver con desarrollo social y turismo, hay un cambio de ácido, pero no porque lo vinieran haciendo mal, sino que simplemente pusimos nuestra impronta y lo que se hacía, pero no, no, yo por ahí de, porque a veces dejar de hacer cosas que se estaban haciendo aunque mal, aunque uno considere mal, hay que seguirlas, mejorarlas, porque si no, necesariamente generan un costo alegario público que tenemos que evitar de hacer, si comenzaron a hacer una cuestión, sí, ahora que haciendo memoria el cordón cuneta que se estaba realizando con calles de 6 metros de ancho, todos los vecinos se quejan, bueno, nosotros no los continuamos con 8 metros, los cordón cuneta que hemos hecho lo hemos hecho todo de las calles dejando 8 metros de ancho, las que están hechas por supuesto, no vamos a romper lo que está ya construido, pero en eso por ahí hemos hecho un cambio. así que ahora las obras son de calles más anchas digamos. Sí, nosotros trabajamos y lo vamos a seguir haciendo con calles de 8 metros, lo que hizo la gestión anterior fueron calles de 6 metros y la verdad que sobre todo en calles acá 30 de noviembre y entre ríos yo creo que en el futuro van a tener que ser de una sola vía de tránsito. ¿Ya decidiste si va a ser candidato al intendente de vuelta? No, Javier, no, realmente no no me lo he terminado de plantear sobre todo con la militancia de acá del pueblo que nosotros tenemos un grupo chico pero muy lindo, muy unido que trabaja fervientemente en todas las elecciones que hemos tenido y nos ha ido muy bien porque las hemos ganado todas afortunadamente con el apoyo de los vecinos, lógico, pero estoy la verdad que muy entusiasmado y vos me notás tal vez si hablamos y hablamos también fuera del aire estoy muy entusiasmado como nos está haciendo con la gestión veo que hemos levantado como te decía de un año en esta parte ha cambiado la comunicación con los vecinos estoy muy entusiasmado y tenemos por ahí un año entero proyectado armado de trabajo y sí, yo calculo que los primeros meses del año que viene no va a haber que tardar y tomar la decisión a veces tengo muchas ganas porque no solamente lo que estamos haciendo sino los proyectos que uno ha iniciado en la provincia van a ir saliendo y uno quiere tomar ese desafío de seguir realizando cosas por el pueblo y a veces considero que tenemos que ver si hay otro en mejores condiciones otro que tengas ganas lo veremos con la medicancia y ya que estamos te pregunto porque como bien decías 29% mucha resistencia aquellos que se resistieron en un principio algunos se acercaron o siguen del otro lado he tenido comunicación con todos con aquellos que son los más digamos opositores he tenido comunicación yo siempre le digo por ahí yo converso con todos los vecinos del pueblo y por ahí con uno o dos personas yo le digo yo con usted no converso más porque han pasado límites pero eso llega cuando llega el límite de la falta de respeto cuando llega el límite de meterse con la familia bueno no son más de una o dos personas en el pueblo de 4.000 habitantes con usted no converso más después con los vecinos yo con todo converso incluso si veo que el día anterior me criticaron por Facebook o sea por cualquier tipo yo no tengo que ver en recibirlo acá y conversar y buscarle solución al problema pero por eso te digo he tenido comunicación con todos y he visto que otros se han acercado y han cambiado la postura que a veces crítica tenían sobre mí hoy en día es diferente incluso me pasa en el Consejo Liberante antes yo entraba en el Consejo Liberante y acá hasta los oficialistas no solo los aconsejan los opositores sino hasta los míos y hoy en día hoy mismo ya hay sesiones en el Consejo hace un rato estuve ahí y tuve una charla mera con todos con los de todos los partidos podemos conversar los escucho ellos me dan opiniones y yo también les doy las mías Jacinto muchísimas gracias nunca bien los espero cuando quieran un saludo a tu pueblo allá Puntos de Vista Todos los domingos La Región El Diario de Urdina Rhein La Región incluye notas y noticias del departamento enfoca la vida de Aldea San Antonio Gilbert La Roque Gualeguayú Urdina Rhein y todos los pueblos del departamento La Región El Diario de Urdina Rhein Suscríbase al 480364